¿Qué es el gobierno de la economía social? Entonces hemos tenido un proceso de discusión, de debate bastante interesante en el cual hemos podido poner sobre la mesa los distintos espacios de comercialización social que hoy ofrece el municipio para los trabajadores de la economía social, ha sido un debate sumamente fructífero y productivo que habla de un cambio de paradigma, que habla de un salto cualitativo con respecto a cómo se han venido llevando los espacios para poder profundizar las herramientas que brinda el Estado y en estos contextos de crisis tan difíciles que atravesamos como país para que cada trabajador, para que cada familia pueda mejorar su economía doméstica, puede hacerle frente a esta situación de crisis y que puedan vivir un poquito mejor todos los días que el objetivo final que perseguimos del Estado y específicamente del área de economía social. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se crearon comisiones? ¿Pudimos escuchar? Sí, así es. Tratamos de generar este tipo de herramientas en un marco articulado, en un marco de unidad y organización de los trabajadores de la economía social porque creemos en la unidad y en la organización como dos herramientas fundamentales para llevar adelante cada una de las políticas, en una vinculación, en un proceso democrático en el que todos puedan tener participación, por eso lo hemos venido llevando adelante desde que se creó el área de economía social y es además una fuerte apuesta del intendente de nuestra ciudad para que todos los días podamos generar mejores herramientas y que el gobierno pueda ponerse a disposición y además una característica general de esta gestión comunitaria, esta vinculación democrática con estos distintos sectores. Lo importante es la participación, ¿no? La verdad es que se notó que todos pudieron mostrar su opinión. Así es, para nosotros es sumamente importante porque habla también de la consolidación, de la profundización de cada una de las políticas que lleva adelante el Estado. Si el Estado no tiene la capacidad suficiente de ponerse a disposición de aquellos que son los beneficiarios, que son los partícipes y los beneficiarios directos de las políticas y no está comprendiendo cuáles son las verdaderas formas en las que se tienen que llevar adelante las políticas. Hemos comprendido esto, lo estamos aplicando y lo estamos demostrando y habla también la mayor participación, habla de una mayor legitimidad de los espacios y una mayor legitimidad de las políticas de gobierno. Por tu parte, ¿cómo lo viviste? Excelente, muy agradecida a todo lo que nos dan, a todos los que nos brindan. Muy agradecida porque logramos lo que queríamos. ¿Qué lograron? Tener un espacio para nosotros, estar presente siempre, tanto en los barrios como en la feria de emprendedores. Así que solamente agradecida por todo lo que nos dan. Es necesario en este momento que se vive en el país, ¿no? Bastante, bastante necesario por el tema de la crisis que estamos pasando. Feriantes de distintos barrios de todas las edades, ¿no? Sí, sí, de todas las edades y mucha gente grande, adultos mayores, también en las ferias, tanto en las barriales como en las de emprendedores.